¡Va, hijo de puta! ¡Ve! ¡Por culero, ve! ¿No puede sacar la mano? Espera, no hay que... ¡Ahí me dejo media cola! ¡Sóquela! ¡Papá! ¡Papá! ¡Va! ¡No puedo! ¿Qué dice? ¡Por caballero al culero! ¡Papá! ¡Sóquela, azóquela! ¡Mira! Soy un barcelonista arrepentido Jamás Nosotros podemos quitarle Es porque no estoy completamente Ahí está, ahí está Ahí está, está hecho Este es un barcelonista arrepentido Vaya Mateo, tenés que decirlo Si no me lo pides, chupito A ver, sale y decirle, es porque es Barça Decidle, es porque es Barça Andá, mi amor Da el permiso, que haga eso Andá, decíle, es Barça Es porque es Barça Bueno, sale y decirle, es porque es Barça Andá, mi amor Dale, allá al otro lado Mira, allá al otro lado Perdió el barcelonista, bueno Déjame, abrazalo Dale, te lo pides Dale, te lo pides Dale, mamá Eso es bien chistoso Dale, dale Si no, no voy a Play 3 Te comproduce Si no, no voy a Play 3 Ajá Decidle, pues Perdió el barcelonista No, perdiendo la cámara Abraza y mire Perdió el barcelonista Pero diganlo fuerte, hijo Miren, adiós Antes de hacer el pelo Sócala, sócala Dale, mi amor Decile, perdió el barcelonista No, no tienes nada más Pero diganlo Perdió el pelo Otra Perdió el pelo Decile, perdió el barcelonista Decíle, pues Perdió el barcelonista Sí, déjame Hájale burlar Jajaja Que buena es Jajaja 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 Dale, compadre No, 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 no Bien guapa Hasta quedar Perdió el barcelonista Jajaja 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 Qué besos la bandera Jajaja El bandera Jajaja Jajaja Que la bese M пойesate Espera Schulda Jajaja Jajaja Hamba Maradita метr Busca Solo porque no me forn Lame Maradita Sh Bush Jajaja Si me cuesta Time Oye, el pelo Ay, ay, elixir mágico, papá Para copiar esa pena